Hoy me gustaría hablarles de Avalon. En Avalon nosotros pensamos que las empresas tienen un deber de cuidar al planeta. Y entonces con mi socio Tim nos metimos el reto de crear un producto que tenía que ser delicioso, pero más allá de delicioso, no podía comprometer ni planeta ni personas, pero tampoco la parte importante de una empresa, los profits. No sé si han escuchado hablar del triple bottom line, cuando hablamos de ethical business, ahora hablamos de las personas, del planeta y del profit. Y que estas cosas todos pueden ir mano en mano, no son cosas diferentes. Entonces Avalon, la propuesta es The World's Most Environmentally Positive Spirits Brand. ¿Y qué quiere decir eso? Para nosotros la sostenibilidad ha fallecido. Lastimosamente, para robarle el quote a Greta, our house is on fire. Lo comentó Greg esta mañana con Air, en realidad estamos frente a un colapso ecológico total. Entonces una actitud de sostenibilidad no es adecuada. Toca ser proactivo, toca ser positivo, toca buscar una manera de impactar de una forma que es más bien en movimiento y no una forma que es más de quedar separados. ¿Me hago entender? ¿Entendéis la diferencia? Para nosotros entonces siempre les voy a hablar de positividad, que es una acción, en vez de sostenibilidad. Y lo interesante para volver a hablar de este punto de rentabilidad es que finalmente los consumidores, ellos están dispuestos a pagar más para productos y marcas que están haciendo el bien. Entonces no debe ser una contradicción. Y más allá de eso, el consumidor ecológico, si quieren, que realmente no es una persona que se determine por edad o demografía o nivel económico, el consumidor ecológico consciente se define por una actitud. Y esa actitud es una donde quieren vivir en un planeta mejor, es una actitud de cuidar a la tierra madre. Y viendo esto, finalmente, ellos piensan que es nuestra responsabilidad, nuestra, es decir, la de las empresas, de ser proactivos y de cuidar a la planeta. Y lo súper interesante es que finalmente los que están escuchando al consumidor están cambiando la manera que estamos conduciendo, la manera que estamos comiendo, la manera en la cual nos estamos vistiendo. Y ojalá con Avalen logramos cambiar la manera en la cual estamos bebiendo. Entonces, ¿quiénes somos? No sé si alguien ha conocido a mi socio, Tim, Tim Etherington Judge. ¿Sí? Correcto. Entonces, Tim es un, lo que llamamos un eco warrior, pero también es un gurú del bienestar y del bienestar enfocado a la industria de la hospitalidad. Fundió Healthy Hospital en 2017 y fue votado la décima persona más influyente en el mundo del bar por Drinks International el año pasado. Tim se despierta todos los días porque quiere hacer que este planeta sea mejor. Lleva 20 años vegano, por ejemplo, o sea, sus actitudes diarias son las que impactan nuestra empresa. Entonces, Tim es el por qué de Avalen y digamos que yo soy el cómo. Yo me llamo Stephanie Jordan, tengo 15 años de experiencia en esta industria, desde pequeñas empresas de vinos hasta haber trabajado un largo tiempo por la empresa más grande de destilados. Y tengo, o sea, fiebre para todo lo comercial y de poder crear y crecer una marca global, pero lo quiero hacer de una forma sostenible y sostenible en todos los aspectos. El dato más importante para mí al crear Avalen fue al entender que 70% del impacto ecológico que tiene un producto proviene de la materia prima. Entonces, muchas empresas hoy están viendo el packaging, por ejemplo, si es reciclable, por ejemplo, pero no están viendo con qué estamos produciendo nuestros destilados. Entonces, nosotros hicimos un análisis, elegimos a cuatro materias primas, cereales, el agave, la caña de azúcar y la manzana. Entonces, realmente cuatro categorías. Digamos, por ejemplo, el whisky contra el ron, contra el tequila, contra el calvados. ¿Todos saben lo que es el calvados? No, no hemos hablado mucho de esta categoría últimamente. Ya les iré comentando. Pero finalmente con estas cuatro métricas, la biodiversidad, las emisiones de carbón, qué tanta agua se utiliza en el proceso y si hay utilización de pesticidas, pudimos ver de una forma muy rápida que la manzana, o en este caso el calvados, siempre era la mejor opción. El calvados se hace en Normandía, en Francia, y es realmente un destilado a base de manzanas y de peras. Las manzanas y las peras crecen encima de qué? ¡Trees! ¿Y por qué son tan importantes los árboles? ¿Qué hacen los árboles? ¡Si genan! ¡They take the CO2! ¿Cierto? Entonces, de una forma tan sencilla como esta, el hecho de que el fruto crece en un árbol, ya tienes un punto tan importante para poder empezar a analizar tu huela de carbón. ¿Cierto? Pero lo bueno de Normandía es que también han prohibido las pesticidas. Lo bueno también del calvados y de la apelación es que no hay irrigación. Lo bueno con hacer un calvados es que primero haces una sidra. Es una fermentación natural. Solo necesitas agua para lavar tus manzanas. Y empezamos a enterarnos que finalmente el calvados era la categoría más positiva de la industria. Y ahí prendió la luz. Entonces, para nosotros, para ser environmentally positive, las manzanas eran la única solución. Y ahí nació Avalent en mayo del 2019. Justamente durante la primavera. El momento en el cual empiezan a salir las florecitas y llegan las abejas para polonizar y darnos nuestra fruta. Elegimos una botella ligera de nuevo, intentando reducir el impacto de carbón en todos los pasos que eran posibles. Entonces, el líquido, que obviamente es lo más importante. Si no hubiera sido un producto delicioso, no sirve de nada. Es delicioso. Lo hicimos con 40 variedades de manzanas que están fermentadas con las indígenas, con las levaduras indígenas. Entonces, es una fermentación natural. Una destilación en columna. Y un envejecimiento en barricas de roble francesas. Dos a tres años. Lo mínimo para hacer un calvado son dos años. Y lo embotellamos sin azúcar, sin aditivos, sin absolutamente nada. Nos gusta decir, made with nothing but apples, water and time. Entonces, botella ligera, etiqueta hecha de pulpo de manzana, tintos vegetales, obviamente eliminando el plástico de todo el packaging donde era posible. Y, de nuevo, la actitud positiva. O sea, positive to the very core, que es positive hasta el núcleo. Para nosotros es importante también crear una plataforma que era tangible para el consumidor final. Y ahí creamos el Be Positive. Be, que es abeja en inglés, pero Be Positive también es la actitud de ser positivo. Entonces, para cada botella vendida de Avalent, ahora mismo estamos dando una donación de 50 céntimos a organizaciones que están ayudando a proteger a las abejas. Y son las abejas salvajes las que hacen todo el trabajo y son responsables de polinizar prácticamente 90% de toda la comida del mundo. Entonces, si te gusta el café, el aguacate, los tomates, los limones, hay que proteger a las abejas. Y si quieres beber Avalent, también. Bien, más cosas. Ganamos, ganamos. Nos eligieron como el Green Launch. Entonces, como la marca más sostenible del 2019 por Drinks International. Y eso para nosotros era un momento increíble porque era confundiendo sidra, cerveza, vinos. Entonces, de vernos con Avalent y con un Calvados llevándose premio fue bastante positivo. Y también a nivel del packaging nos dieron un high five. Crear algo, un diseño que pudiera estar detrás de una barra sin utilizar técnicas bastante fáciles como cosas que brillan o oro o todo esto que nos gustan a las marcas. Era súper difícil para crear algo que impactara. Entonces, el hecho de cambiar y utilizar la parte vertical de la botella para intentar encontrar un contraste cuando estaba detrás de bastantes marcas alineadas. Y de buscar siempre esa actitud positiva de, ok, pero ¿qué es lo bueno? Ok, sin plástico, listo. Bueno, entonces no vamos a utilizar los tintos malos. Vamos a utilizar los vegetales, bueno. Y el papel, ok. El papel de pulpo de manzana, que también era más caro, pero tiene sentido porque es zero waste. Entonces, siempre con esa actitud y ese filtro de positividad. ¿Qué más les cuento? Ok, tenemos que ir más allá que el producto. Tenemos que hablar de la cultura de la empresa. Entonces, toda la POS, por ejemplo, tiene que ser con propósito. Estos son unas bombas llenas de semillas, que es comida, son flores salvajes para las abejas. Entonces, encuentras una forma de activar la marca bastante diferente, pero también teniendo un impacto positivo. Nuestro banco, por ejemplo, es Tria2. Tria2 es un banco que trabaja exclusivamente con empresas verdes. Entonces, hasta que nuestro dinero fuera verde era importante. Nuestras tarjetas de negocios están imprimidas sobre papel de semilla. Y lo súper importante en todo esto es transparency. Yo les podría contar cualquier huevonada. Y no sabrían cómo saber si es la verdad. Entonces, si van a la página web de Avalent, van a encontrar una traceability a través del blockchain technology. Estamos subiendo toda la información de la empresa, el análisis laboratorio del líquido. Yo les puedo decir, hecho solo con manzana, tiempo y agua. Pero podría estar mentiendo. Entonces, transparency is important, muy important. Y por eso tenéis toda la información disponible para que todo el mundo sepa que lo que están comprando es un producto verdadero. Últimas cositas. No sé si podemos sacar el Avalent, por favor. El calvadoso es un producto un poco viejo, olvidado, digestivo. Se suele envejecer como 10 años en barrica. Las barricas no son tan nuevas. Entonces, nos encontramos en un mundo un poco brandy y así, un poco digestivo. Entonces, la idea con Avalent es un producto más fresco, más ligero, más limpio. Y de poder tomarlo, por ejemplo, en una tónica, con un trocito de manzana. Tomarlo de una forma también como boozy. Va súper bien en un Sazerac. O en un clásico, The Delicious Sour. Este es un sour de calvadoso que existe desde 1990. El calvadoso no es nada nuevo. Solo necesitaban a alguien para refrescarlo. Y el futuro, cosas que queremos hacer y lograr. No sé si han escuchado de B Corp, que es una certificación que, de nuevo, mira todo el nivel de una empresa. No solo el producto, pero la cultura de la empresa. Entonces, estamos empezando con esa certificación, que es un camino bastante largo. Obviamente, queremos ser carbon negative. Es no neutro, es negative. Es decir, de poder casi tener carbón para regalar a los demás. Vamos a buscar también una forma de ser orgánica, que es otro trabajo. Trabajamos con 400 pequeños productores de manzanas. Entonces, ahí los temas de certificación son bien complicados, pero sí son importantes porque es la manera en la cual el consumidor reconoce tu producto. Lo último que les quería comentar es, hay que retar también la forma de distribuir los productos. Por ahora, todos casi vendemos en botellas. Pero lo esencial es buscar si podemos vender de una forma al granel, a unas cuentas claves que están haciendo mucho volumen de una marca, y de poder, de nuevo, reducir, reducir, reducir el impacto de carbón. Salvar abejas y tomar buenos tragos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.